Se cambiarán más de 2.000 luminarias en todo el municipio de Ciudad Fernández. Esto, a autorización del cabildo, mencionó el director de Obras Públicas, Jacobo Sánchez Martínez. Desde inicios del año estamos trabajando con varias empresas, las cuales nos han propuesto las alternativas para hacer la sustitución de las luminarias que hay en el municipio. Por lo cual el día de hoy, durante todos estos meses de trabajo, hemos decidido trabajar con una empresa que tiene su domicilio en el estado de Hidalgo, la cual es la propuesta más viable para poder hacer la sustitución, ya que esta empresa lo que nos garantiza primero va a ser una certificación del ahorro de la energía eléctrica que se está pagando a CFE, lo cual nos indica que el municipio no va a estar erogando ningún gasto extraordinario en este sentido de pagos a CFE, lo cual lo que ellos nos certifiquen de ahorro va a ser el monto que se les va a ir pagando y se les va a ir amortizando a esta empresa si se llega a dar la aprobación el día de esta noche por parte de CABIL. Se está optando por esta alternativa de la empresa porque ellos nos garantizan que su pago va a ser las eficiencias y los ahorros en el consumo que va a presentar ahora el municipio. Ya se están planteando en dónde se van a poner luminarias tipo LED en las calles que nosotros les vamos a marcar como principales y así en las demás vamos a sustituir también en todo el municipio. El total de luminarias propuestas son 2.970, las cuales estaríamos cambiando en su totalidad. Pues ellos están preparando una corrida financiera para 15 meses. Es importante mencionar que a CABIL les vamos a hacer hincapié de que esta situación financiera no va a dejar en riesgo ni la siguiente administración. Únicamente estamos trabajando 15 meses que son los que le restan contando los plazos para que certifique comisión y que en esos 15 meses nosotros le estamos garantizando a la siguiente administración que no vamos a requerir ningún ni vamos a dejar comprometido pago alguno.